Soledad ¿Qué te parece? ¡Que fría! ¡Vale! ¿Dónde está la toalla? Gracias. Te pienso veras. que cambia las estaciones, nosotras también lo hacemos física y mentalmente. Ahora no solo nos preocupa los libros y estudiar, hay otras cosas. ¡Sally! ¿Qué quieres, Judy? ¡Qué color más bonito! Es verdad, este color está de última moda este año. Venga, pruébalo. Yo lo probaré en otra ocasión. Pero quiero ver cómo te queda a ti. Bien. Sí, ya somos mayores. De hecho, estoy muy contenta. Mañana cumplo 17 años. No tengo ninguna gracia pintándome. ¿Pero por qué te pintas los labios? Es que Bob va a llevarme mañana a dar una vuelta en su coche. Pero si tú vas a celebrar tu cumpleaños con el señor Pendleton... Venga, píntate los labios. No, a lo mejor le gustan las mujeres sin pintar. Además, no lo necesito. ¿Yo sí? No quería decir que tú... ¡Eh, Sally! Ponte sombra de ojos. Vale. Aunque no me la he puesto en mi vida. ¿En serio? Estas tienen un color muy bonito. ¿De verdad? Hola, buenos días, Julia. Buenos días. Os he oído hablar de pinturas. ¿Vas a pintarte, Judy? Yo ni siquiera lo he intentado. Pero mira a Sally. A ver, Sally. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estoy? Estás muy guapa. ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡Qué espanto! Sally, déjame que te enseñe. Mira, tienes que hacerlo así. Ya veo, Julia. Lo haces también. Podría decirme... Judy, ¿por qué demonios te has maquillado? A mí me gustas tal y como eres. Ojalá fuera ya mañana. Oye, Judy. Me voy de compras. ¿Podrías venir conmigo? Claro. ¿Pero qué vas a comprar? Cosméticos. ¿Eh? Pero si ya tienes muchos. Sí, pero esos me hacen daño. Vaya. ¿Pero qué te ha pasado? Son muy fuertes para la piel de Sally. Oh, Julia, si puedes. Podrías venir con nosotras. Tú entiendes mucho de cosméticos. Imposible. Yo me voy a la biblioteca. Quiero leer un libro que me interesa mucho. Además, yo no tengo plan para mañana. Ah, lo siento. Pero si te apetece venir... Ah, sí, me da igual. De vez en cuando es bueno estar sola. Bueno, que lo paséis bien. Yo subo vuestros libros. ¿De verdad? ¿No te importa? Claro que no. Judy. Gracias, Julia. ¿Nos vamos? Sí. Judy, ¿tú no vas a comprar algo? No, acabo de comprarme unos zapatos. Pues compré un regalo para el señor Pendleton. Sally, ¿qué cosas dices? Del Hindorал. ¿Es porque sí, ¿verdad? T Centro. T Centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúchame atentamente. Debes tener en cuenta que esto también es muy importante para tu padre. Hemos tardado mucho tiempo en tener tal oportunidad. ¡Eso a mí me da exactamente igual! ¡Además...! Julia, no te estamos pidiendo ningún favor. Tienes que venir aquí mañana. Yo no necesito pareja, mamá. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Julia? Yo... Tengo a alguien a quien quiero mucho. ¿Alguien a quien quieres? No me lo creo. ¿Piensas que te vas a librar con eso? No me mientas, Julia. ¡Te lo estás inventando! No te miento. Se llama... Jimmy McBride. Es el hermano de mi compañera Sally. ¿Entiendes? ¡Oh, Julia! ¡Oh, Julia! ¿La persona de la que estabais hablando es Roger, el mayor magnate del estado? ¡Oh, Julia! ¡Tómatelo en serio! ¡Medítalo! ¡No deberías desaprovechar una oportunidad como esta! ¡Oh, qué chico! Tengo a alguien a quien quiero mucho. Se llama Jimmy McBride. Es el hermano de mi compañera Sally. ¿Entiendes? ¡Es precioso! ¿De verdad te lo parece? Claro, a mí me gusta. Te queda muy bien. Ten confianza en ti misma. Seguro que a Bob le encantará. Eso espero. ¡Eh, Judy! ¡Oh, Julia! A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo me sienta? ¿Crees que es adecuado para mí? Bob la lleva mañana a dar un paseo en coche. Te queda muy bien. ¿Lo ves? Ya te lo dije. Y a Julia también le parece que estás ideal. Confía en ti. Está bien. Lo intentaré. Por cierto, Julia. Judy ha comprado un pañuelo de hombre muy bonito. ¿Y lleva bordadas las iniciales? ¡Oh, no, Sally! ¡Hablas demasiado! Judy se lo va a regalar mañana al señor Pendleton. Venga, Judy. ¿Por qué no se lo enseñas a Julia? Pero. Judy, enséñamelo. Bueno. Este es. Se suele olvidar muy a menudo del pañuelo. Es precioso. Me gusta mucho. Gracias. A él también le gustará. Sí. ¿Qué te pasa, Julia? No, nada. Voy a dar un paseo. Hasta luego. Oye, Julia. ¿Por qué no te quedas y hablamos? Algo te ocurre. No, no me pasa nada. No te preocupes. No sé. Me parece que estos guantes no van bien con el color del vestido. Sally, son preciosos. Ten confianza en ti misma. Tienes razón. Lo intentaré. Sí. ¿Por qué no te quedas? No. Jimmy. Te llaman por teléfono. Sí. Ya voy. Cógelo. Vosotros. Continuad el entrenamiento. Oye, estás estupendo. Pero la cita con Sally es mañana, ¿no? Solo vamos a dar una vuelta en coche. Y bueno, ¿qué más da? Eso también es una cita. ¿Qué más da? ¡Eh, Jimmy! ¿Me queda bien esta chaqueta? Voy a ponerme la mañana. A ti cualquier cosa te sienta bien. Confía en ti. Tienes razón. Lo importante es confiar en uno mismo. Ahora que empezaba a confiar en mí mismo... Diga, soy Jimmy. Hola. ¿Eres tú? ¿Eh? ¿Mañana? Por mí, perfecto. ¿Marc? ¿Ahí? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puede. Primero debe firmar en el libro de entrada. He venido a ver a mi hija, así que déjeme pasar. ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Son las reglas de la casa, por favor! Tengo prisa. Déjeme ver a mi hija. ¡No! ¡No puedo dejarla entrar! ¡Quítese del medio! ¡Apártese! ¡Eh! Es la madre de Julia. ¿Por qué habrá llegado tan temprano? ¡Julia! ¡Julia! ¿No está aquí? ¿A dónde habrá ido? Pero si hoy no hay clases. ¡Sally! ¡Sally! ¡Despierta! ¡Buenos días, Judy! ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde está Julia? ¿Julia? ¡Oh! ¡No está aquí! Oye, Sally, ¿no crees que ayer estaba un poco rara? Efectivamente. Anoche se quedó leyendo un libro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Miremos en su armario! ¡Ah! ¡No está ni su vestido favorito, ni el bolso a juego! ¿Qué significa esto? No tengo ni idea. ¡Eh! ¡Judy! Voy a dar un paseo. ¡Hasta luego! Oye, Julia. ¿Por qué no te quedas y hablamos? ¿Algo te ocurre? Oh, no. No me pasa nada. No te preocupes. Sí, le pasaba algo. ¡Señora, por favor! ¡Tiene que firmar en el libro! No tengo tiempo para esas cosas. ¡Ah! ¡Un momento, señora! ¿A qué vienen esos gritos? Es que ha venido la madre de Julia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le he dicho que firmaré después, así que suélteme. ¡No! ¡Debe hacerlo antes de entrar en la residencia! ¡Son las reglas! ¿Por qué grita la señorita Trono? No lo sé. Pero me parece que la madre de Julia está muy enfadada. Solo quiero ver a mi hija. Es que no puede entenderlo. ¡Quítese del medio! ¡No! ¡Soy la responsable de todo lo que pasa en esta residencia! ¡Apártese! ¡Ay! ¡Oh! ¡Julia! ¡Julia! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oh! ¡Por favor, cálmese! Yo no estoy alterada. Es usted la que debería calmarse. Usted es la madre de Julia, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Vosotras sois Judy y Sally, ¿no? ¿Dónde está Julia? Bueno... ¡Julia! 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 ¡He venido a verte! ¿Julia? ¿No está Julia aquí? ¿Dónde está Julia? Pues... Sí, dijo que iba a dar un paseo por la mañana temprano. ¿Eh? ¿Y por dónde suele ir a pasear? Pues... ¡Eso no lo sabemos! ¡El campus es tan grande! Le dije que vendría a recogerla temprano. ¿Qué pasará? Hoy tienen una fiesta. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno... ¡Me enteré de casualidad! No entiendo nada. Bueno, os lo diré. Ayer Julia recibió una llamada de su madre. Le dijo que iban a presentarle al hijo de un famoso magnate. ¿Presentárselo? ¿Se refiere a...? ¿Casarse? ¡Claro! Julia quería contármelo ayer. Y no me di cuenta de lo que sentía. Solo pensaba en mí misma. Julia lo estaba pasando fatal. ¿Por qué no me di cuenta de eso? Esperaré aquí hasta que vuelva. ¡Ah! ¡Eso sí que no! Por favor, baja y firme en el libro si es que quiere quedarse. ¡Sally, ven! Judy, ¿qué vas a hacer? Judy, ¿qué pasa? ¡Sally, no te asustes! ¡Julia se ha escapado! ¿Escapado? ¡Oh! Perdón. Ayer tarde, cuando volvimos, algo le pasaba a Julia. Estoy segura de que quería contárnoslo. Tenemos que encontrarla. Voy a buscarla por los alrededores del campus. Tú, mientras tanto, vigila a su madre. ¡Ah! Yo... ¡Sally! ¡Sally! ¡Sí! ¡Sally! Ve, por favor. Sí, vale. Cuenta conmigo. ¡Oh, Sally! Tu hermano se llama Jimmy, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se encuentra ahora? Supongo que estará en Princeton. Jimmy. ¡Claro! ¿Estás segura de que ahora está en Princeton? Sí. Bueno, eso creo. No, no es posible. Julia me dijo ayer, cuando hablé con ella, que estaba enamorada de Jimmy McBride. ¿De mi hermana? ¡Julia! Tengo que apresurarme. Dime, ¿ha estado saliendo frecuentemente con tu hermano? No, no creo. Es culpa mía. Debería haberme dado cuenta del cambio de Julia. Julia, ¿dónde estás? ¡Julia! 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 Gracias por ver el video.